Hola soy Jeffions y estamos en Warframe y vamos a probar la teoría de metralla de acero con embestida feria de Rhino hoy en día a ver si era un error o si no era un error y las dos funcionan de verdad en sincronía y todavía podemos tener cantidad de armadura absurdas eso porque ya el build existe pero igual se los voy a enseñar y vamos a intentar ver si ese build todavía funciona necesito bastantes enemigos o algo así tal vez como estos ok ya hemos tirado la armadura por fin y vamos a ver qué pasa nos metemos habilidades y nos damos cuenta de que en este momento el rhino tiene sólo 5278 armadura está más mal entonces habilidades ok no pero arriba dice 14.000 arriba dice 14.000 y en este momento dice que la armadura o sea el extra sin habilidades aquí dice 5.000 la armadura de ferita pero tenemos 14.000 ok intentemos sacar más armadura no importa que que en estos momentos tengamos la armadura simplemente tenemos que investir a la mayor cantidad de enemigos tirar volver a tirar y hemos conseguido 14.000 no sé si ahora está de base de round 14.000 o si mi armadura básica estará muy muy mala vamos a ver si la armadura básica está muy mala soltamos la armadura tiramos mi armadura básica qué es esa mierda no siguen 14.000 sólo 14.000 porque estoy conservando la armadura no sé vamos a intentar tirar la armadura normal mi armadura de guerra es fuerte mi armadura de guerra es fuerte viene 14.000 se mantiene en 14.000 interesante cuando yo juego sin embestida feria y sin metralla de acero por lo general voy a voy a tener como 5.000 y algo de armadura porque en este momento no tengo toda la fuerza que se puede tener pero la estoy manteniendo en 14.000 por lo que parece que si se está dando el aumento de embestida feria y de conservación la armadura por siempre entonces está bastante bien vamos a intentar que salgan muchos enemigos y conseguir más armadura a ver si se puede y a ver si si el aumento te hace infinitamente poderoso 16.000 ok 16.900 digamos porque el porcentaje del 50% se aplican sobre los 5.000 de armadura no es que vamos a hacer 16.000 vamos a tener 16.000 de armadura y de pronto vamos a sacar el 50% de 16.000 y vamos a hacer que crezca un montón la armadura más o sea no así no funciona el aumento funciona que vamos a sacar siempre el 50% de los 5.000 de armadura normal que tenemos vamos a ver mi armadura normal de ferita es de si vemos habilidades ay no ahora si ya sale completa aquí en este momento está 13.000 eso era como un error digamos que no me aparecía bueno mi armadura normal de ferita si acaso llega a los 6.000 del 50% de armadura que vamos a ir sacando con embestida feria vamos a poder vamos a ver aquí vienen bastantes enemigos vamos a ver que paso con rhino mierda mas bien la bajé en 14.000 quisiera tener toda la fuerza y tener toda la armadura que se puede obtener por medio de este mod de armadura ya ahorita les digo se puede ver aquí no no se puede ver aquí bueno el mod de armadura quisiera tener la armadura máxima y la fuerza máxima que se pueden obtener pero como no la tengo entonces obtengo por ahí de 14.000 si tienes más fuerza y más armadura obviamente vas a obtener más puedes obtener hasta 30.000 50.000 de armadura pero dependiendo de los mods también no se si depende de rhino prime después lo probaré con rhino prime que ya lo estoy construyendo a ver que tal se dan las cosas pero bueno 13.000 14.000 de armadura es bastante bueno casi no me van a hacer daño en especial en este nivel y vamos a aguantar bastante vamos a tratar de conseguir un poquito más de armadura vamos a ver necesito que hayan más enemigos pero es que está difícil tendrían que aparecer en fila y la mejor parte que aparezcan es aquí pero aquí los compañeros están matándolos constantemente vamos a ver si ellos van a seguir sigamos un round más y después les muestro el build que aún está funcionando después les mostraré el build con rhino prime para ver si cambia mucho la armadura el nivel de armadura de rhino cuando usamos a rhino prime ok ahí está 114 por ciento de armadura había conseguido vamos a ver cuánto es eso 16.900 es a lo más que estoy llegando a 16.000 y algo igual toda la partida va dirigida a intentar más armadura así que vamos a intentar tener más de esos 16.000 está un poco complicado porque van a ver qué tipo de warfing un whiz un octavia y un necros no sé la cosa es que todos los enemigos están muriendo muy rápido y me está costando investir a todos los que podría investir pero bueno tomemos en cuenta si hay pocos enemigos aumentas tu armadura pocos enemigos no te van a matar si hay muchos enemigos y aumentas tu armadura al máximo pues son muchos enemigos y ameritan tener esa cantidad de armadura entonces bueno como quien dice mientras más enemigos hayan más va a ser nuestra armadura algo así como bolt mientras más enemigos hayan mayor va a ser la fuerza de electrocutar y también sarin mientras más enemigos hayan mayor va a ser la toxicidad de su habilidad entonces es es un tipo de build en el cual mientras más enemigos hayan más poderosos somos mientras en más peligro estemos de morir nuestro warframe va a resultar más poderoso es algo así como como hulk mientras más enojado está porque tiene están más peligro más fuerte se va a hacer entonces eso es lo bueno de este tipo de builds en el caso de reino con la armadura y en el caso de los demás con el daño y lo otro es que como tenemos tanta fuerza además podemos utilizar va esto para tener 114 por ciento más de daño lo cual nos va a permitir despedazar a nuestros enemigos obviamente si subimos la fuerza de las habilidades al máximo se nos va a ir un poco de duración y al irse duración pues no vamos a durar mucho con este bufo de daño pero así como yo tengo en estos momentos el el build la duración del bufo de daño no es tan corta tampoco dura lo suficiente dura 22 segundos 22 segundos que vamos a poder hacer un daño bastante decente los enemigos ni me han tocado que es esta mierda esto igual son muy pocos enemigos bueno aunque me disparan no me están haciendo absolutamente nada de daño ya por fin algo de daño entonces bueno somos muy muy pero muy poderosos con 13.000 16.000 de armadura uy me hicieron daño y más bien la armadura había 16.000 no hay ningún lado suficientes enemigos para embestir y y conseguir más armadura bueno entonces por alguna razón extraña por más que duremos si soltamos nuestra armadura y volvemos a meterla la soltamos la volvemos a meter y nos va a dar 16.900 excelente ahí es donde está el poder de rhino en este tipo de build me gustaría obtener más no tengo el simulacro porque no he ganado tantísima experiencia con simaris como para comprar el simulacro y meter todos los enemigos que yo quiera para embestirlos pero bueno aquí se puede demostrar bastante bien ya ahorita terminamos ya vamos con la oleada 10 y les mostraré el build que aún sigue funcionando que es bueno funciona como les digo en sinergia esos dos mod de aumento y por eso es que podemos obtener esa cantidad de armadura vamos a ver aquí la soltamos la metemos y ahora sí cuánta armadura tenemos 16.900 es a lo más que estoy llegando bueno 16.900 no sé si se puede llegar a más no sé si ahí embestí más enemigos de los que normalmente embestí en las otras veces pero por lo menos nosotros estamos llegando hasta 16.900 tal vez mi warframe no tiene la suficiente fuerza para obtener más armadura o tal vez la primera marca que obtuve fue la que se quedó aunque la primera fue de 13.000 creo pero bueno tenemos 16.900 de armadura lo cual es bastante decente toma en cuenta que mientras te quitan los 16.900 y lo poquito que cuesta la habilidad nada más la vuelves a lanzar otra vez esta lanzada al máximo de armadura y otra vez de aquí a que te quiten los 16.000 o sea es demasiado fácil demasiado fácil mantenerse vivo porque jamás nos van a quitar toda toda esa armadura con dos veces que tiremos la habilidad estamos en 32.000 de armadura por decirlo de alguna forma con tres veces de tirar armadura estamos más de 50.000 atracción fatal ok vamos a ver el build que sigue funcionando ya existía así que no me digan que lo estoy copiando de otro canal todo está escrito obviamente está en otros canales puedo decir los nombres de los canales pero no los voy a decir ya esas build existen hace tiempo y vamos a verlo entonces a lo que me refiero es que no tengo fibra de acero al máximo y no tengo rabia ciega al máximo si tuviera rabia ciega al máximo pues tendría mucho más fuerza y fibra de acero al máximo pues tendría bastante más armadura fortaleza transitoria se puede decir también me falta un puntito bueno este no influye tanto y bueno agilidad blindada si está al máximo que también me da bastante armadura entonces como pueden ver en lo que nos estamos concentrando es la armadura agilidad blindada para tener armadura y para correr más rápido porque queremos correr rápido con rhino fibra de acero más armadura rabia ciega pues más fuerza de habilidad derivación poderosa fuerza de habilidades y vamos a ver bueno ocupamos un poco de eficiencia y fortaleza transitoria pues fuerza 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 obviamente eficiencia y obviamente tener un poquito más de energía entonces con eso tenemos la máxima armadura como el rhino podemos irnos a cuerpo a cuerpo entonces llevar carga de acero no está además para tener más daño cuerpo a cuerpo los arcanos no importa porque siempre los pongo ahí sin hacer sinergia con toda la build porque soy bastante malo poniendo arcanos solo pongo los que me guste y listo y aquí están los dos que causan la cantidad de armadura que podemos hacer para evitar uno de estos dos nada por desgracia la armadura solo se mantiene si utilizamos metralla y hierro si no utilizas metralla y hierro y no utilizas embestida feria juntos por alguna razón la armadura no se retiene alguien dijo en un canal que o sea lo mismo el mismo mod DC que así funciona que no es un bug o sea no es un error que tiene rhino que vamos a conservar la armadura por utilizar los dos juntos no por alguna razón se supone que está escrito en todo esto que la armadura se va a mantener entonces bueno no se que se mantiene durante 10 segundos por eso es solo si están juntos vamos a mantener esa cantidad de armadura o sea no es que utilizando embestida feria sola vas a obtener esas cantidades de armadura lo otro que les puedo decir es que puedes embestir primero a todos los enemigos que quieras sin necesidad de tirar la armadura y después tirar la armadura o puedes embestir a todos los que quieras ya habiendo tirado la armadura activar metralla y hierro para soltar la armadura y después otra vez meter armadura esas son las dos formas que usamos para obtener el máximo de armadura y bueno sería bonito hablar de las habilidades piel de hierro entonces ven piel de hierro es que mi piel de hierro apenas está en 5000 o sea me va a mejorar por la fuerza que tengo de las habilidades mi piel de hierro apenas está en 5000 piel armadura de ferita 5278 entonces por eso no sube tanto si tuviera más fuerza de habilidades tal vez estaría en 7000 por ahí en más fuerza y además si tuviera más armadura con rhino aún más armadura ganaría con esta habilidad pero bueno 16900 de armadura es suficiente después lo probaré con rhino prime y posiblemente se los traiga en otro video si las si la respuesta de rhino prime es mejor y porque no he leviado los mods pues simplemente porque es muy caro y no quiero gastarme todos los créditos funcionó bastante bien con con a como estoy y en algún momento los leviaré pero por ahora estoy tranquilo ahorrando jugando tranquilamente hace poquito volví a warfing y esa es mi idea entonces eso es todo por ahora y hasta la próxima vamos a ver